... Llega Semana Santa y toca, por supuesto, centrarnos también en todas esas tradiciones que nunca deberían perderse. Una de ellas, y quizás una de las más importantes, es la de cómo colocar bien una mantilla. Cómo ir acorde con estas fechas que nos van a acompañar en apenas una semana. Y hoy hemos acudido hasta Gans and Pin Ups. Aquí Jordan, nuestra hada particular de las tijeras, hoy no va a realizar un cambio radical, sino que lo que va a explicarnos es cómo debemos lucir bien para poder acompañar en Semana Santa a cualquiera de las hermandades que van a procesionar por nuestra ciudad. Acompañar a un paso en Semana Santa de mantilla requiere cumplir un protocolo que no solo se centra en la vestimenta, sino también en el maquillaje y en el peinado. De unos años a esta parte, han sido varios los problemas con los que se han encontrado las hermandades en lo que a mantilla se refiere. Por eso son varias las pautas a seguir que desde las diferentes cofradías se piden para el correcto protocolo de ir de luto en Semana Santa. La mantilla es tradición y ésta no debe perderse, al igual que debe respetarse. Si hay una seña de identidad femenina española, esa es la mantilla, que puede lucirse no solo en Semana Santa, sino también en bodas, eventos que lo requieran e incluso para ir a los toros. Para Semana Santa, la mantilla debe ser negra, al igual que todo el atuendo. El look debe completarse con un vestido negro de corte por la rodilla y el maquillaje debe dar todo el protagonismo a los ojos, dejando de lado los colores llamativos para los labios. Hoy vamos a explicar y a enseñar el proceso desde el punto cero de arreglar una mantilla, desde el peinado al maquillaje hasta luego ya la culminación de la peina y el vestuario y demás. Además quería hacer un poco hincapié en la ilusión que me hizo, y además ya te lo comuniqué que me llamaréis para este proyecto de mantilla, que lo veo que es que esto va más allá de algo cultural, esto es que es un icono que representa a la mujer española, pero a nivel mundial. O sea, somos un referente que incluso para diseñadores, moda, cine, toman como punto de referencia esta, no es estética nada más, porque esto es mucho más allá de una estética, de una cultura, que es una parte de la mujer española y que es tan nuestro y son nuestras raíces, y además es historia de España. Entonces pienso que es una pena que nosotros mismos nos lo mantengamos y que eso se pierda. Efectivamente, en estas cosas hay un protocolo marcado, pero bueno, luego dentro del protocolo se puede crear, aparte que es una estética que a mí realmente me apasiona, porque es como una mujer muy racial, con mucha fuerza, y hemos empezado con una base perfeccionadora para alisar un poquito el rostro, quitar cualquier posible imperfección, pero a la misma vez iluminadora. No en sí que de brillo, porque los brillos no los queremos en este caso, pero sí que le ilumine el rostro desde el interior, antes de poner la base del maquillaje, y luego una base de maquillaje buscando algo natural, pero que dé como un efecto aterciopelado. Y en los ojos, pues una mantilla, no cabe una mantilla con un ojo natural, porque es algo como que no va. Entonces le he hecho un ojo ahumado, a mí me encanta llamarle los ojos atormentados, yo le llamo los ojos atormentados. En una escala de marrones, que está tan de moda ahora, bueno, el ahumado ya lleva mucho tiempo, es un icono también del maquillaje, y aparte favorece mucho, sobre todo para las cordobesas, ¿no? Queda como más profundidad la mirada. Entonces le he ahumado el ojo, pero con una gama de marrones fríos, que está muy de moda y la verdad que queda muy bonito, marcándole bastante el pómulo, para dar también, para dar fuerza y para dar personalidad. Y luego a mí me encanta el labio, pues un poco como más nude, más rosita, mucho más mate, porque aunque es verdad que últimamente la tendencia es mezclar las dos cosas, o sea, aunque el protagonismo esté en el ojo, también se está llevando mucho el labio rojo, pero para este caso no lo he visto propio, porque claro, es una mantilla, que como has dicho, pues no le va bien que lleve el labio rojo. Pues vamos a ver qué sale, quiero hacerle una inspiración muy andaluza, porque es que se da el tema, y voy a empezar con unas ondas no excesivamente marcadas, vamos a mezclar así un poquito, que le dé un aire también juvenil, y por supuesto un recogido bajo. Luego ya también conforme lo vaya desarrollando, esto también es muy artístico, ¿no? A ver sobre la marcha tenemos la idea principal, y luego sobre la marcha lo vamos a ir desarrollando en un recogido bajo. En cuanto al pelo, el moño bajo es el peinado correcto para esta ocasión. Aunque hay quien pretende innovar y opta por semirrecogidos o incluso el pelo casi completamente suelto, el protocolo hace alusión a un moño bajo acompañado en la mayoría de las ocasiones por ondas al agua. Aunque el moño quede tapado por la propia mantilla, lo cierto es que el peinado importa y mucho, y por eso se realizan auténticas obras de arte en el cabello. ¡Gracias! 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 La teja debe ir correctamente colocada al igual que la mantilla, que puede ser llevada de diferentes maneras, tapando la frente o dejándola al descubierto, pero que siempre debe tener los picos a la misma altura y además debe recogerse con un broche. Los pendientes, los guantes, el rosario y unos zapatos de tacón completan el look que estos días se verá detrás de los pasos que procesionarán por las diferentes ciudades de todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!